Tú eres la verdad Porque el Espíritu que has dado recibí Sea tu palabra en mi carne realidad Fui maneado por la incredulidad Pero a tu voz mi corazón abierto está Entra Jesús, tú eres la verdad Sencilla y limpia que mi vida crecerá Entra Jesús, tú eres la verdad Cual luz de aurora día a día crecerá En esta fe que ya se empieza a despertar Yo reconozco tu majestad Y desde hoy te doy, te exaltamos mi Señor Se a ti la gloria y la alabanza Por toda la eternidad Se a ti la gloria y la alabanza Por toda la eternidad En tu altar ofrendo hoy lo que hay en mí Y me someto a tu santa voluntad Porque el Espíritu que has dado recibí Sea tu palabra en mi carne Realidad 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 Fui maleado por la incredulidad En tu altar смогließ Pero a tu voz mi corazón abierto está Entra Jesús, tú eres la verdad Sencilla y limpia que en mi vida crecerá Entra Jesús, tú eres la verdad O en luz de aurora día a día crecerá En esta fe que ya se empieza a despertar Yo reconozco tu majestad Y desde hoy te doy yo Te exaltamos mi Señor Sea a ti la gloria y la alabanza Por toda la eternidad Sea a ti la gloria y la alabanza Por toda la eternidad Y desde hoy te doy yo En esta fe que ya tenía Descubrim cuida Gracias.